Buenas, 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 de la boina con ustedes, de la comunidad underclan, deseo que estén haciendo una noche de super éxitos, bueno acá en Argentina en este momento que estoy haciendo el video, es de noche, así que no sé qué hora es donde vos estás mirando el video pero deseo que estés haciendo un excelente día, estoy acá con mi mejor amigo Sonic como siempre que le vinimos a traer un nuevo video de Axie Infinity y estoy como loco porque tengo una noticia calentita, salió hace un rato, un par de horas y yo lo vengo a compartir con ustedes, ya estoy haciendo el videito porque salió la data, lo que todos estábamos esperando, ya tenemos fecha para Axie Infinity Origin, ok, tenemos trailer oficial, tenemos información super exclusiva y la vengo a compartir con todos ustedes para que lo veamos juntos, no les voy a mentir, ya miré el trailer, no me pude aguantar, pero bueno, no importa, lo vamos a ver juntos ahora en este video, lo vamos a analizar, yo lo voy a ir analizando y les voy a dejar obviamente en la descripción el link para que lo puedan revisar por ustedes mismo y puedan leer todo el material, ok, voy a empezar a compartir pantalla, ya tengo abierta acá la página, ok, donde tenemos la noticia que todos estábamos esperando, bueno, ya saben que por esto del hackeo y demás, se extendió el plazo de Origin, teóricamente iba a salir hoy, eso no pudo ser así, así que se extendió hasta el 7, acá ya tenemos la fecha, el 7 de abril, gente, tenemos Axie Infinity Origin, lo que todos estábamos esperando y ya tenemos trailer, ok, trailer, 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 lo que sea, vamos a verlo juntos, voy a empezar a darle play y mientras le voy a ir comentando lo que voy viendo, lo que voy entendiendo para que más o menos vayamos viendo y vayamos manejándonos juntos con lo que se viene, vamos a poner play acá, Tuki Ruki, desbloqueás tus Axies Starter, estos son los que nos van a dar a todos cuando empecemos, acá está la aventura, ahí están las cartulis, jugamos gratis, totalmente gratis, bueno, acá podemos ver un poquito las partes del cuerpo y demás, claramente se ve que deben tener niveles o algo acá, algo así, acá la runa principal, ok, estoy como loco, las cartitas del Axie, vas a construir tu colección, obviamente, acá tenés la formación, elegís los Axies que querés armar, es la dinámica bastante parecida, subimos de nivel las runas, las runas suben de nivel, vamos a escalar en el leaderboard, ok, vamos a tener, fíjense, uy, quiero volver ahí, Tuki, va a haber torneos, va a haber torneos dentro del juego, ok, va a haber ranking, va a haber modo práctica, ojo, al Piohardi, vamos a tener, bueno, acá el leaderboard, como siempre, vamos a jugar contra amigos, tenemos el modo para jugar contra amigos, ok, para jugar versus un friend, tenemos nuevas cartas, acá tenemos algún, algún spoiler, mirá, de alguna carta que no vimos, oh, en Lady Epic Monster, bueno, va a haber monstruos épicos, estoy como un nene en una juguetería, bueno, acá vemos un poquito la modalidad, la mecánica del juego, no, un poquito de las animaciones, te unís a millones de jugadores, ya sabemos que somos millones, y acá tenemos el final, que esto, bueno, obviamente, cuando empiecen a hacer el lanzamiento, el marketing, todo, vamos a empezar a ver un montón de imágenes de este tipo, obviamente, se va a poder jugar, obviamente, al principio de manera gratuita, y ya sabemos que la primera instancia va a ser como de prueba, o sea que no va a generar ganancias, va a ser totalmente free, pero no me importa nada, estoy súper manija y yo creo que ustedes también. Bueno, acá tenemos un poquito de información, dicen que, bueno, efectivamente, se va a lanzar el 7, bueno, en términos generales, se está hablando de que dieron, si bien iba a lanzarlo hoy, además de por lo que pasó y demás, dieron un plazo de 7 días, conjunto a lo que pasó, para hacer pruebas, quedarse tranquilos de que esté todo ok, y bla, 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 bueno, no importa, acá, yo les digo, ya les dije, les voy a dejar el link, así que los invito a que puedan leer todo, y bla, 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 acá tienen una programación, nos dejan una programación de lo que se viene de acá a 7 días, ¿ok? Porque se vienen cosas súper copadas, gente, de acá al lanzamiento, esta es la semana del lanzamiento, ¿cómo se va a desarrollar? Estoy abriendo la imagen para poder darle zoom, fíjense, el miércoles 30 sale el trailer, lo que acaba de pasar, de Axie Infinity, en el canal oficial, yo ahí lo miré directamente de la página, pero en YouTube lo pueden encontrar. Bueno, después dice, el jueves 31, o sea, ya, se hace un concurso de origen, de temas runas y chan, le dicen en Twitter, en Discord, bueno, que se va a hacer en Twitter, un concurso y demás, ellos van a hacer concursos, ¿ok? Para pedir, para darle la posibilidad a gente de participar y de tirar ideas, y no, ahora lo vamos a seguir viendo. El Tuesday, ah, ya lo leí, bueno, esto es lo del jueves, perfecto, lo acabo de leer, perdón, estoy como loco. Viernes primero se va a lanzar el leak, o sea, van a exponer, ¿sí? Las runas de Aqua y los Charms, ¿sí? Y las de Bestia, ¿ok? Las Charms de Bestia, ¿ok? ¿Quién lo va a hacer? Lo va a hacer Ryan de MT8, estos son los creadores de contenido que ellos tienen, que son como quien dice, elegidos por Axie Infinity, para hacer estos lanzamientos y presentar la información. En este caso, lo va a hacer Ryan de MT8, ¿ok? Que va a presentar las runas de agua y los Charms, y además los Charms de Bestia. Ese mismo día, ¿ok? Porque esto es a las 12 PEDT, que andás a ver qué franja horaria es, eso hay que googlearlo, no lo hice, pero en otro horario, a las 10, ¿ok? Va a presentar las runas de Bicho y los Charms, otra persona que es Chuck Fresco, ¿ok? Lo va a pasar el viernes primero. Sábado 2, van a presentar la Origin Preview en stream, ¿ok? O sea, por stream. Esto lo van a hacer en el Twitch de Axie directamente. Además, ese mismo día, después, o sea, dos horas después, claramente, se van a sacar las, se van a mostrar las clases de runas secretas, ¿ok? Eso que todavía nadie sabe. Bien, Zunday, April 3, o sea, domingo 3 de abril, se van a lanzar las runas de, se van a exponer, van a mostrar las runas de pájaro y los Charms, que los van a revelar Sio, Kamanu y Rohan. Los cracks argentinos, papá, Kamanu y Rohan. No sé si Sio es argentino o no, si lo sos, te pido mil disculpas, bro, no te conozco. Pero no importa, la estás rompiendo. Y el lunes 4 vamos a ver la guía de modo arena, que lo va a revelar Axitech. Ese mismo día también se van a revelar las runas y los Charms de planta, que lo va a revelar Myrtle y Kukuo. Y después tenemos, tú es de ahí, April 5, o sea, martes 5 de abril. Entonces es el jueves, el jueves se lanza, estoy como loco. 5 de abril, martes, el Starter Axi Lord Release, bueno, se va a revelar el Starter Axi Lord, el equipo Starter que te dan, o sea, estos Axis con los que arrancamos, los tres esos que vimos que dicen que arrancás de manera free con tu equipo, bueno, esos, lo va a revelar en el Axi Chat, lo van a revelar. Miércoles 6 se van a revelar las runas de reptil y los Charms, ¿ok? Revelados por el Origin Launch Contest, acá, ¿ven? Van a hacer un concurso, ¿sí? Donde van a pedir a la gente, eso ahora igual lo voy a ver, estoy spoileando, pero en realidad lo va a hacer el ganador del concurso para hacer esta presentación. Y el jueves 7 de abril, se lanza G-Origin, el alfa ya va a estar descargable en Mavijub. ¡Qué locura! Estoy ATR. Esto, o sea, me acaba de pegar un subidonazo. Bueno, también hablan del Game Trailer, ¿ok? Que es lo que acabamos de ver. Origin, Vergara Blame, Trailer, la, 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 bueno, el trailer, que este que el otro. Habla de las runas de los Charms, Underworld Needs, General Runes, Clases. Dice, bueno, esto que decía más arriba, ¿no? Van a estar revelando las cosas, está explicando lo que acabo de explicar yo. Bien, y acá está la explicación del concurso de Origin Launch, del lanzamiento Origin, van a pedir, ¿ves? Acá, esta es la manera de participar. Tenemos que crear una custom origin card, o sea, tenés que diseñar una carta de Origin, punto. Bueno, y el ganador va a... Bueno, va a ganar una meme card de tu influencer favorito y más, y bla, 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 bla. Bueno, también Acroby's Law, Thing, famosa, Sarasa, Sarasa, Twitter, bla, bla, bla. Bueno, leanlo, la verdad que lo único que le he parado de pensar es en que se lanza el Axie Origin, papá. No problemes, no problemes, un buen conmáster de Puffy, Lex Lux. Nada, Axie Cosplay. Bueno, esto es lo que van a pedir para el concurso, ¿no? Una carta, crear una carta que Pink and Burn, la historia de la bestia lore, es un monstruo del juego, ¿ok? Vos tendrías que contar cuál sería la historia, van a buscar una bien creativa, detallada, y bla, bla, bla. Van a elegir la mejor. Calculo que el bestia ese debe ser el bicho ese rojo de la aventura. Y Starter Axie Cosplay, bueno, nada. También te tenés que hacer el cosplay, o sea, disfrazarte de... Sarasa, Bubba, Oleg, Oleg Lux. Y de Puffy, Bubba o Oleg, que son los tres Axies estos con los que arrancamos, van a elegir al mejor cosplay. Conclusión, eso serían... Igual leanlo, si quieren participar en el concurso y que esto que lo otro, nada, leanlo, se va a pedir eso. Hablan de que, bueno, se va a juzgar en un 50% la originalidad, 50% la calidad, el concurso se hace el 31 y termina... O sea, a partir del 31 empieza y hasta el 5 de abril, abril, estoy indígena, tenemos tiempo para poder mandar toda la data. El 6 se elige el ganador y ese es el ganador el que va a poder presentar el leak de lo que es las runas de reptil y los charms en Twitter, ¿ok? O sea, no te van a poner adelante de una cámara a explicar nada. Te van a dar la data y te van a decir, bro, compartirlo en Twitter, obviamente. Bien, es por lo menos lo que dice ahí. Conclusión. Origin preview... Sí, de un stream... Ah, esto es viejo. Ok. Ah, no, no es viejo, miento. Origin preview stream... Bueno, va a haber un stream, lo que dijimos, lo del Origin preview, que era lo que iba a hacer en el stream de AXI. Dice que, bueno, Siorif va a ser el que lo va a manejar y que esto que lo otro en el AXI Twitch, bla, 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 bla. Qué sé yo, es una primera oportunidad de ver el alfa completo en vivo y en acción. Y el 7, en definitiva, se lanza el Origin. Ya va a estar descargable, que esto que el otro. Nada, arranca con todo. Va a ser gratuito, es la primera parte de prueba y todo, pero yo estoy como loco y ya quiero que sea 7. Voy a cortar el video acá porque la verdad que no sé, no sé ni qué más decir. Deseo que les haya gustado el video. Me encantaría que me dejen en los comentarios qué opinan, si están igual de manejas que yo, si piensan participar en el torneo o qué, y qué les parece el trailer oficial. Bajo mi punto de vista... Pero bueno, nada, un poco de emoción, ¿no? Deseo que te haya gustado el video. A vos que estás mirando, dejame tu comentario, te voy a estar leyendo. Esto fue todo, los saluda De La Voina de Underclan. Será hasta el próximo video. Dejame tu like, tu suscripción para poder seguir viendo videos y además, como siempre, para ayudarme a crecer. Será hasta la próxima. Bye, 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 bye. Bye, bye, bye.